Y es real Ay no, ay no Caramelito Ay, 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 ay No, yo quiero ver a David, por favor El entrenador Se está preparando Se está preparando Pero espérase mijo, vengase para acá, vengase para acá, con la El entrenador, el entrenador, venga Sentadito por favor Pero tiempo, parce, parce, parce Pegado contra las cuerdas A ver, todos los gurús, por favor, una preparación para él Míralo, ay, que me la se está preparando Agua, agua, por favor, para el muchacho Agua para el muchacho, porque Ahí está, de una vez La primera pareja Masajeando Tefa Versus Solares Tefa con José Solares Lo vamos a hacer Oh la la, qué pasada Por un premio sorpresa Wow ¿Solares está listo? Sí Tefa Tefa Voces Solares No hubo que rogarle a Pepito No entiendo cómo ganamos si somos de equipo Sí, porque es como Guatemala Nacional, pues Ah, ya, yo quiero preguntar Vamos a jugarnos ¿Qué dijo? Vamos a jugarnos Siguiente pareja Luis Barilla Luis Barilla David, te abotonás la camisa, te la desabotonás Mira, ¿qué es eso? Luis Barilla Por ahí está escondido, escondido, por allá Ahí está Samara Samarita Samarita Siguiente pareja Siguiente pareja Y la pareja Que todo el público está esperando Ay, dígalo, dígalo, dígalo Representando a Guatemala Y a Ecuador David ¿Qué, David? ¿Qué, David? Daula ¿Qué pasó? Daula Daula Venga, David Venga No dijo nada Ella le dice Renato Arcango Y viene, pero Feliz ¿Está feliz? Normal ¿No estoy feliz? No dijo nada Dijo el paso de una vez Porque ya había hablado con producción Y lo tengo que hacer Ok Ella ya sabía Cómo iba a estar la situación Así que Pero Me gustaría preguntar O sea Tú sí quieres jugar No, no, no Ahorita no hay ese tipo de Ya no hay tiempo Llevamos dos días en un reality No van a terminar así A jugar, señores A jugar A jugar, chicos A jugar ¿Lista? Lista Muy bien Este chico Súper profesional Pero al final tiempo La veo muy alegre Bueno, a ver Una cosita Ala, solo te voy a pedir Ay, banana Los ecuatorianos David me está preguntando Que cómo es la situación Así que David Te la voy a explicar Te vamos a dar Un caramelito Como este Lo bueno es tener Que los dos ¿Verdad? No se puede morder Si se cae Más fácil, más fácil Mira Si se cae Lo vas a tener que Recoger Una muestra Una muestra Ahí está Así ve Así 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 A jugar el caramelito Esa es la muestra A ver A ver Ya tu piño Devuelvan el caramelo Devuélvanelo A ver Devuélvanlo Porque si no va a decir Que ya está comenzado Entonces No la podés masticar Si por alguna razón Quieres salirte Del caramelito Y lo vas a tirar No importa Vas a tener que recoger Ese mismo Estamos ¿Cómo pierdo? ¿Cómo perdés? Si alguien más Y una pareja Se termina el caramelito Antes que tú Por acá los chicos Me están tratando De convencer de algo ¿Qué me decías Salomé y tu piño? Michelle Este es un juego No más Nosotros somos profesionales Eso es lo que somos Pro Señores combatientes Ajá Atención Y recorreros Quien no lo haga Como es correcto Habrán consecuencias Consecuencias ¿Y saben qué? Estamos en vivo Internacionales Hay consecuencias internacionales ¡Qué mierda! Estamos en vivo En el Instagram De Combate Guatemala Por si nos vamos a un corte Estamos en vivo desde ya Así que conéctense Para llevar material VIP ¿Nos vamos? Si nos vamos a un corte Vamos a estar conectados Ya le puedo repartir Vamos a repartir El caramelito Y más adelante Yo quisiera saber O que me expliquen Un poco La situación Oye La chica Se está motivando A Renata Quítate la porra 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 Ahora sí Ya lo tiene Renata Y David Naule Es el hombre más suertudo De Guatemala En este momento Tres Dos Uno Que comience el beso Combate Vamos señores Mira eso Oye 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 Bailando Bailando Óyeme Ay Dios mío Ay Dios Bailando Combatientes Bailando Ay Dios mío Qué profe Estás bailando ¿Qué es esto? Ahí vemos a José Y a Renata Bailando Combatientes Jueguen bien Combatientes Están muy Muy enfocados En este caramelito Mientras que José Solares con Solares con Ay José Solares también También está Haciendo bien Trabajo profesional Cuídate la vida Le gustó el caramelito No Solares Mirense Como que si le estuvieran Disfrutando Miren los movimientos Por acá Ey 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 Tufiño Muy bien Chicos Qué bestia Todo lo que hacen Por jugar Esto sigue en el Instagram Live de Combate Guatemala Síganlo Nosotros vamos a un corte Regresamos con más aquí En Combate Conectados en el live De Instagram Combate Es real Estamos de regreso Aquí en Combate Y esto sigue Pero candente Vean nada más El regalito De cumpleaños De Tefa Que tanto ha querido Hoy se lo ha Producción En Bandica de Plata A José Solares ¡Ah! Feliz cumpleaños Tefa Este es Hoy no hay pastel Este es su regalo Y mira lo que está pasando Por acá David Ahora les cuento un poquito En el corte El caramelito Se lo tragó Sin querer Por lo que tuvieron Que volver a empezar Los chicos están Un poquito En desventaja En desventaja Pero Están haciéndolo bien Vamos a ver Si logran terminar Sin caramelito Antes que sus compañeros Es muy jugoso ¿Crees que está triste? ¡Ulala! Miren esto Dios santo Dios santo A ver La chica La alientan a Renata Ayer estaba triste Hoy está como alegre Oye ¡Ey! 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 Los que más me gustan A mí es a los Métupiños Que se los disfrutan Alancito Se disfrutan el caramelo Se les pega Una gran chupa Luis también Luis también Haciendo la silla Yo quiero pedirle al Alancito Que me ponga algo de zamba Zamba Porque este ambiente Necesita como Música de Brasil ¡Obvio! Tenés toda la razón ¡Vale! ¡Mira! Terminó Luis Varillas y Samara ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¿Más? ¡Ay, ay, ay! Y los ganadores De caramelito Son Luis Varillas Y Samara Pero esto sí ¡Ay! David no le dice No, soy yo Nada más y nada menos Que Un delicioso Pollo asado ¡Ja, ja, ja! Pero es el pollo asado De las notas de voz ¡Reblasto! Es el pollo asado De las notas de voz Que ese pollo asado Te va a hacer Nosotros con tus niños No tenemos comida En Casa de Combate Nosotros no merecemos Oiga, oiga, oiga Aprovechando Aprovechando Venga que usted se viene A meter a la boca del lobo Aprovechando que vino a hablar Quiero que me cuenten Un poco sobre esta prueba ¿Cómo se... Ya veo cómo quedaron Pero... ¡No, ya no! ¡Mira tú! Se sintieron, Salomé La verdad Demasiado forzada Esta prueba Estuvo muy difícil No la queríamos jugar Obviamente ¡Ja, ja, ja, ja! Pues la verdad Tufiño Bien jugado Bien jugado ¿Y David? Te va a probar ahora Sin caramelo ¡Oh! ¿Qué dice David? Que no es justo Porque Renata y yo Nos terminamos El primer caramelo Solo sobró una cosita ahí Que ella me la comí O sea que se ganaron O sea que fueron dos caramelos Claro, dos caramelos Entonces por lo menos ¿No les alcanzó uno? Pero uno no fue suficiente No, lo que pasa es que el primero caramelito Se lo mordió de una vez Entonces tuvieron que dar otro Entonces... Podría ser una cena Para estos reporteros Otro premio ¡Ah! ¡Oh! Un delicioso Mira eso ¡Ay, ay, ay! Arroz chino ¡Salomé, su piño lo quiere! Por favor, producción Por favor Salomé, vengan